Y la Cámara de Comercio, Agricultura y la Industria y Agricultura de Panamá sigue presentando su agenda país. En esta ocasión participaron los candidatos presidenciales. Yo creo que es muy importante porque ahí estuvimos viendo que la competitividad que hubo durante nuestra administración del 2009 al 2014 fueron los mejores momentos para Panamá. Y aquí lo que tenemos que hacer todos los panameños es ponernos de acuerdo y dejar de pelear, porque estamos en una peleadera constante y tenemos que evitar que Panamá se convierta en otra Guatemala política para que aquí se respeta la voluntad popular y sea el pueblo quien decida quién o quiénes van a regir los destinos del país. Yo creo que nosotros tenemos una mora de 30 años con el país de dotarnos de una nueva constitución y yo creo que eso debe hacerse sí o sí en el próximo gobierno. Es uno de los compromisos que tenemos como alianza, cambiar la constitución. Pero reitero, no es un tema solamente de cambiar las normas constitucionales. Aquí hay que hacer, desde lo más sencillo, simplificar los trámites administrativos. Eso no requiere de una nueva constitución. Lo que requiere es voluntad para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Yo creo que hay insumos, diagnósticos interesantes, útiles, y en la medida que coincidan o sean provechosos, los incorporaremos en el Plan para la Vida Digna. El Plan para la Vida Digna es un plan dinámico, participativo, donde buscamos asegurar que las voces de los distintos sectores del país puedan ser escuchadas, puedan ser incorporadas. Porque lo fundamental es que podamos tener un Estado que gobierna para todos y con todos.